¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué tal vuestra relación? Pues muy felices. Pues nos vemos súper enamorados. Pues sí, muy felices. Nos vemos cuando podemos porque, bueno, pues sabéis que con el COVID todo esto no siempre se puede, pero ha venido a grabar otra cosa y aquí estamos, pues juntos, en el bingo. A ver si hable ya de una vez y podemos trasladarnos de ella hacia Valencia y hacia Madrid y tal, y encontrarnos más, pero bueno, en el momento hemos de aprovechar el tema de trabajo que estamos haciendo. Pero la relación a distancia, no sé cómo la lleváis y si tenéis pensado, pues a lo mejor, compartir vida, vivir juntos, probar. Es que hablamos todos los días 20.000 veces, entonces para nosotros no hay distancia. Pero bueno, sí, cuando todo esto pase un poco, sí, no lo planteamos. Yo vivo en Valencia, que pueden ser las afueras de Madrid. Estar una hora y media con el otro. Y de todas las formas, más hacia el futuro, pues nos plantearemos el estar más tiempo juntos. Pues lo habéis planteado, ¿no? El vivir juntos, el avanzar de alguna manera. Y más cosas. Y más cosas. Cuando hablas de más cosas, no solo profesionales. Cosas nuestras también, que me han pedido y estoy muy contenta. Es que se habló, Areval lo dijo. Tú lo dijiste, dijiste yo. Yo no descarto boda. No, no descarto en absoluto. Además, Malena es una mujer que yo quiero mucho, ella lo sabe. Muchos años son. Son muchos años y bueno, aunque ahora estamos más unidos que nunca, pues esto tiene que terminar con un final bonito. Un final muy bonito. Ya ha habido petición de rodillas. Todavía no, porque no hace falta hacer eso. Yo se lo he dicho que algún día nos vamos a casar, ella está de acuerdo y yo también, pero todo llegará. No podemos hacerlo tan rápido. Pero estás de acuerdo, Malena, en que no hace falta hacer eso o a ti te gusta que realmente en rodilla a modo tradicional. Es muy tradicional. Sí, sí, lo hará en su día, pero cuando no se caiga de la bañera y esas cosas que se ha caído. Ay, ahora mismo tengo un dolor. Ay, madre, madre mía. Es que me caído y no podía salir. Bueno, es tremendo. Es que no puedes hacer el salto del tigre. Porque se había ido a hacer unas cosas. Y estás dolorido, ¿no? Oh, mucho, mucho. Ahora mismo estoy quien no muera. La pasión mata a veces. La pasión no mata la bañera. Arevalo, ¿cómo definirías a Malena? Malena es una mujer diez. Es estupenda en todos los aspectos. Es cariñosa, es muy amiga de sus amigos. Y sobre todo, pues una mujer de los pies a la cabeza, que le gusta ir siempre bien vestida, bien elegante. Le gusta, en fin, no te la encuentras nunca desfavorecida, si no, todo lo contrario. Gracias. Bueno, pijamas y algunos. No, también ganas dos. Tú ganas hasta sí, pijamas. ¿Y en el caso de Arevalo? ¿Cómo le devuelves el piropo? Pues bueno, es que él es un caballerazo, de los que ya quedan pocos. Es cariñoso, es bueno, me quiere. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Nos conocemos con solo una mirada y ya sabemos lo que quiere el uno y lo que quiere el otro. Entonces, eso es muy importante. Son muchos años de trabajar juntos, de amistad, de querernos. Hay mucha unión. Entonces, pues que no puedo decir más, que estamos muy felices. Y las familias encantadas, ¿no? Sí, por supuesto. Mi hija, que para mí es el vínculo principal, está loca con Malena. La quiere mucho, cuando hablan sobre Roca. Y esta mañana, o ayer, además, pues hablamos y decía mi hija, papá, pórtate bien y que no se enfade, Malena. Por eso lleva a su lado. Sí, por eso lleva a su lado. Sí, por eso lleva a su lado. ¿Y cuándo nos vamos de vuelta? Pues aún tardará la cosa. Ahí tardará. Porque todo tan rápido no puede ser. Eso ya lo iremos diciendo. Ya, bueno, no podemos decir nada, pues nada nos sigo tratando. Ya, bueno, no podemos decir nada, pues nada nos sigo tratando.